Buenas a todos yo soy Jeff King y aquí continuamos con la parte que viene de Game of Thrones de Tellgames, Telltalesgames es la broma y que Tellgames Y bueno quedamos donde matan a Lord Forrester y nos entregó su espada para que la llevara a nos No me acuerdo a donde y nos fuimos por el bóster, por el bosque y que bóster Estúpido y equivocándome y bueno caigamos cuando fuimos al bosque me acuerdo Así que veamos que viene Tierra de los Forrester, el camino real y este tipo viene con una cara así como Tuviera tres días sin dormir y de paso triste Y se aparece un cerdo a mitad del camino y nosotros tenemos que caminar Las teclas de siempre para caminar ya lo sabía O sea no hicieron una introducción antes y me pusieron a pelear y todo eso Esto, sangre Oh que obvio Fresca Sangre de quien Será este cerdito Si no es el cerdo de quien es entonces Hay que ver de quien es ese sangre Si no es el cerdo tiene que ser de otra persona De alguien Así que vayamos Humo Están quemando una casa Seguramente saquearon una casa Seguramente saquearon unas casas Esto No tiene nada para tocarlo No, si que seguimos Allá está la Esto si tiene para tocar pero corre Deja la flojera y corre Camina rápido Mirala La carreta de padre Es la carreta del padre del personaje De Garrock se llama el personaje Es la que recuerdo, se llama Garret ¿Por qué le ganan títulos? Tocino O sea, por simple tocino Te van a dar unos títulos No te van a dar nada para que sepas Te van a dar una pela Te van a dar por aquí ¿Quién es ese? Hele con tu padre Hele con tu padre Eres un escuadero Eres un escuadero Los ancianos de Stark Bannermen no tienen Claim en la tierra ¿Qué no has escuchado? Los Starks están muertos ¿Y a mí qué me importa? ¿Dónde obtuviste esa espada? No es tu problema No sé si ningún desertor Él me la dio Tipo antes de morir Si no te gusta peleemos y ya Vamos a pelear Ven, ven, ven Pelea 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 ¿Tú crees que me vas a quitar la espada? No 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 te mueras Espérate que pelee Y después te mueres si quieres Pero todavía no No la vas a tener Si la tendrás Vete a la mierda Y no buscala Fuck you Eso mismo Fuck you ¿Tú crees que me vas a quitar? No me vas a quitar mi espada Ya me la quito O sea que estupido Ya me la quito Ok, terminé este p***o 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 Pathético Eeeem Eeeem No tengo espada Un hacha Un hacha Agarra el hacha Ahí está Murió el primero Murió el primero Y tú Vas por el mismo camino Vas por el mismo camino Ah, sí Sigue creyendo que me vas a matar así tan fácil Pues no Ah, una embestida Agarra la espada Uff Me dio la pierna el tipo este Me dio la pierna el tipo este Sálvatele la Q Estoy dando la tecla que no es creo Eh Ah, sí, sí le estaba dando bien Pero no salía llenándose como en el capítulo anterior Pensé que me iban a matar Agáchate Agáchate Agarra Bien Y vas a morir tipo Merci Por favor Merci Piedad No, tú mataste a mi padre No, tú mataste a mi padre Tú mataste a mi padre Te mueres Si algo aprendí del juego de tronos De la serie Es que no debes perdonar a nadie Y a dónde te vas tú Si algo aprendí de la serie Juego de Tronos Es que no puedes perdonar a nadie Porque ese Alguien que perdona A los dos días te va a matar Así que no hay que perdonar a nadie en este juego Y van a morir todos los que se atraviesan en mi camino Garrard ¿Que has survived? Claro Tu, tu hermana ¿Que pasa con nuestra hermana? ¿Que pasa con tu hermana? ¿Se escondió? Está muerta Es que intenté de parar Se murió ¿Nuestro padre murió? Y nuestra hermana tambien murio todo el mundo De que los mataras se los mataras, pero creo que no sea hoy Bueno ya, nuestro padre murio, murio nuestro hermana, murio el Lord al que le servían Así que todo se va a la mierda Ironrack, fortalece el gran Forrested Aquí es donde teníamos que venir a entregar la espada Me reconocieron... Me reconocieron al pena verme desde lejos, que bien Pero yo estoy casi muriéndome Estaba demasiado tarde, ya estaban muertos Trae al maestro, nos vemos en el gran salón, rápido Reunión en el gran salón porque llegue yo, pero primero atiendome las heridas porque si no me muero Y si me muero no puedo contar nada Las cosas no son así Y un Bolton Ellos mataron a mi familia ¿Y por qué? ¿Para qué? Mi hermana, ella... Ella era solo 8 años Viste, por eso no hay que perdonar a nadie Es... inimaginable Inacceptable Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias, gracias Pero... Están muertos ya, no podemos hacer nada Trataremos de vengarlo Y si no me la salvas, te corto la tuya Y lo haría de nuevo Por eso, hay que atacarlos también, no hay que demostrarle miedo No hay que hacer nada No hay que hacer nada Ok, lo haré, lo haré Uy, pero esto se ve muy... Esto se ve muy así... Ah, asqueroso, pero igual... ¿Y para qué va a matar? ¿Qué está poniendo ahí? Gusano ¿Y para qué pone su gusano? ¿Y para qué? El lato de la casa Y el hijo del joven Por así... Por así... ¿Para qué? Me he hecho gusanos en las piernas Algo de las casas Y en horas se cae en tiempo como este El lato de la luna de Forrester era un buen hombre Y el pobre Roderick Un hombre serio Pero él hubiera sido un buen luna Nuestra casa nunca caerá Por los dios, espero que seas bien El futuro de esta casa es en manos de la luna de Ethan Ahora Aunque es joven Yo no estoy listo en absoluto para liderar La lideraré yo Ya verás Ya verás Un poco Y ponen la cara así como... O sea, es tu trabajo Me tienes que curar, yo tu hermano Lo hizo Sí, sí fue Roderick murió Me dio un mensaje Me dio un mensaje ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Es más que solo un mito Lady Forrester estará aquí en algún momento Y hay que darle la noticia Para ver si puedes poner algún peso en esa pierna Con gusanos en la pierna puedo caminar tranquilo Si, ya puedo caminar tranquilo Tengo que caminar aquí Vamos allá pues Vamos Vamos a mirar el asiento Que ahí me sentaré yo Un día porque esto será mío Esto será mío Si ya tengo la espada Tendré ese asiento Seré el Lord de Forrested La arboleda del Norte Ya lo mire Ahora me devuelvo Vamos a ir por la ventana Porque creo que tengo que caminar Para hacer el ejercicio A la pierna Ironwood Ironwood Y el tipo se ve por la ventana Y que no hay nada Eso fue todo Osea somata la ventana Decida el nombre Y ya Volvamos a donde el maestro este feo Y como bajo las escaleras Es por aquí Osea puede bajar por el otro lado Tapiz Y miramos el tapiz porque También siempre hay que ver todas esas cosas Porque siempre sale algo Siempre de cualquier cosa sale algo Así que hay que ver todo Hay que ver todo Hay que revisar todo Mirad Lady Forrester Siempre ha sido amable Me trató como si fuera un Forrester Y hay que darle la noticia De que murió Ya 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 vamos a ver Este Ryan Nunca es fácil ser el cuarto de nacido Eh Ya Ya mucho 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 Ya no quiero ver Ahorita saber nada de eso Quiero Pelear Quiero pasar esto y pelear Este ya Volvemos a hablar contigo Suministro de medicamentos Miramos Mirar Que son esos gusanos? Esos son los gusanos que te echaron en la pierna En la pierna Osea Si yo las tengo en las piernas Tengo gusanos metidos en mis piernas Bastante tiernas que son Y... Hablas con el maestro cuando claves de explorar Osea y que más voy a explorar? Me guardé una venta en el bolsillo Osea Agarraste las ventas por el bolsillo Y las hierbas También vas a agarrar hierbas Que vas a hacer con esa hierba? ¿Esta hierba? ¿Que vas a hacer con esa hierba? ¿Que vas a hacer con esa hierba? Hablar Hablemos ¿Tu pierna se siente fuerte? No Solo quería preguntarte Eh... ¿Quién es el nuevo lord de la casa? Ethan por supuesto ¿El ya lo dijo? ¿Por qué le preguntamos eso? Osea Para buscar conversación ¿Crees que iba a ser tu? ¿Ese solo era Ethan? Es un desafío Tiene que aprender Y sin embargo Y mías Porque se supone que yo tengo que ayudar Eh... ¿Que sucederá conmigo? Hmm... Under normales circunstancias Puedes juntar a Sir Roiland Y a sus hombres Aunque Deseado las circunstancias De tus circunstancias Es un poco complicado ¿No? Depende de que Supongo que sería para el lord Ethan Decidir El lord Forrester me promoció A los twins Yo... No más soy un squire Si eso se importara Podría Supongo Pero Deferiré al lord Ethan Él me asignó Que iba a cabalgar Así que Puedo ver a Ethan ¿Puedo ver a Ethan? ¿Está aquí? Sí Pero estoy miedo Que está indisposado En el momento Él prefiere no ser disturbado mientras practicando su muerte ¿Por qué odiaron los Winter Heels? ¿Por qué odiaron los Forresteres? Creo que es seguro decir Que el sentimiento es mutuo Hició Enidia entre las dos casas Hició 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 Alguien que ha llevado a más Hició Y luego Bueno... Aquí estamos ¿Por qué odiaron los Winter Heels de Ironwood? Hició Porque caminan así ¿Están bien? Sí ¿Puedo irme ya? Ajá Llegó Lleguó 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 Talia Lleguó 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 ¿Ya tienes novia? ¿Ya tienes novia? ¿Tu familia? Sí Sí Ya Mataron a mi hermana, a mi padre Y también a tu padre y a tu hermano Así que no me digas nada Anda, anda a dormir, anda a dormir niña Fue un héroe Fue un héroe Pero... O sea ¿Estas con Roderick, no? Sí Estoy seguro que hubo caos y confusión Pero si puedes recordar cualquier cosa Estoy seguro que la señora Forrester le gustaría saber Robb Stark le llamó a llevar la van para la marcha en Casterly Rock Un tributo, no obstante Él era la mejor de la casa Forrester Pero igual se murió antes de ir a la vanguardia Así que no se puede hacer nada Esto ha sido tan increíble para nosotros Especialmente los niños Pero yo estaba contigo Yo estaba contigo Yo estaba contigo que eres el último para ver mi esposa vivo Sí Sí Mi señora Sé que puede ser difícil de recordar Pero si me preguntara ¿Algo que ha dicho? ¿Algo que ha dicho? ¿Algo que ha dicho? ¿Algo que ha dicho? Si se puede recordar Él ha mencionado algo sobre la Norte La Norte La Norte La Norte ¿Qué de eso? Él dijo La Norte La Norte Si no se puede perder No se puede perder Ya veo Ah se lo dice Se le aparece a Duncan Y yo se lo estoy diciendo a todo el mundo Ahí esta la espada Verdad Yo estoy revelando El El secreto Osea que Pluto soy Es demasiado peligroso, especialmente ahora Ahora es el momento de demostrar nuestra fuerza Voy a ser seguro de que se ha dado a Ethan Duncan, esto fue nuestra tierra Ellos fueron nuestra gente, tu familia Yo compro tu odio, Sr. Roiland Sí, lo hago, pero ahora no es el momento para provocar las Bajas No con Ramsey Snow vengan a vernos bendir el dedo ¡A la mierda con Ramsey Snow, ese maldito! Viene el tipo a matarnos, creo ¿Y qué? ¿Me quieren entregar a mí? Vamos a pelear Me atacaron a mí Y lo mataremos ¿Y lo mataremos? ¿Y lo mataremos? Debemos ser inteligentes Después nos mataron a todos y no queremos eso Pero a época lo traicionaron, le cortaron la cabeza O sea, no es culpa de uno Él es solo un niño que no puede holdar una espalda Él no sabe nada de cómo liderar a los hombres Él es el lord de la casa Y necesita nuestra ayuda Es malo que los Boltonos hubieran nos bajar el dedo y apuntar la fe Pero no, esto Yo no me puedo proteger solo 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 BUSHIEF BUSHIEF Me importa un bleda lo que piensen Que vengan No me importa Yo los matare Y yo sin pensarlo una ¿Por qué me han mandado ya? ¿Pertenezco a qué? O no soy un crimen Tienes que decir no soy un crimen Mi lugar está aquí ¿Quién va a defender la casa? Dije que necesitamos hombres que puedan luchar No hubiera nada que podíamos hacer para proteger a ti Este día traería destrucción a nosotros todos Sé que eso no es lo que quieres Sé que es difícil de entender Pero debes pensar en la casa Aún no es correcto No, no es Pero es lo mejor Yo no me quiero ir al muro Ya vestir de negro Yo no quiero vestir de negro Yo quiero quedarme aquí y pelear Me mandaran al muro Me mandaran al muro Yo no quiero ir al muro Yo no quiero ir al muro Yo quiero quedarme y pelear Yo no quiero vestir de negro Yo no quiero ser un cuervo Y no me gustó esa decisión que tomaron Y bueno Creo que dejaré este capítulo hasta aquí Este... Segunda parte De Game of Thrones Lo dejaré hasta aquí Este... Espero les haya gustado Estaré subiendo más Esta serie Y... Ya saben Si les gustó denle me gusta Pasen por mi canal Y si les gusta lo que encuentran Suscribanse Nos vemos en una próxima ocasión Que suba video Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!